¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez al canal, bienvenidos a Canary Games y esta vez les traigo Tom Clancy's The Division, un juego que va a lanzar Ubisoft en marzo creo, el mes que viene, pero que hoy nos deja hacer la beta abierta, la beta pública, y nos deja jugar desde hoy hasta el... ¿Qué haces, tío? Desde hoy... ¿Qué WTF? Yo pensé que saltaba, pero no salta. Vale, nos deja jugar desde hoy hasta el domingo o lunes, si mal no lo recuerdo. Esto pasa con Playstation y PC, pero con Xbox One, los de Xbox One han podido jugar desde ayer, ¿vale? Para que lo sepa la gente. Vamos ya rápido, 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 muy rápido. ¿A dónde nos marca el mapa? Tengo que decir que antes me encontré a un colega conectado, Cherox se llama... ¡Ey! Vale, Cherox se llama... Y... Te trato a petarle... Para que jugara conmigo... Uy, va... ¿Se puede subir la escalera? Te trato a petar... Ahí... O sea, te trato a invitarle para que jugara conmigo, se me petó el juego y... Y adiós, ¿eh? O sea, adiós, pero muy rápido, ¿eh? El juego se colgó y me dejó a mí súper colgadísimo. ¿Por aquí se puede subir? Venga, ya. ¡Ey! 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 ¡Uf! 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 ¡Que pensé que me caía, tú! No sé de qué va... O sea, vale, sé de qué va el juego y demás. Va de un mundo casi medio post-apocalíptico. ¡Ey! ¡Nos tenemos el espíritu! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Nos hemos morido! ¡Vamos! ¡Nos tenemos que cubrir súper rápido! ¡Eh! ¡Por la espada! ¡Por la espada! ¿Cómo nos cubrimos? En el espacio. ¡Vale! ¡Vale! Si lo dejo pulsado Va tenso Muy bien Ahora sé más o menos como se juega Sé más o menos los controles Bueno, al principio había un tostón Ey, pero no Yo quiero registrarlo a este, tú ¿Cómo lo registras? No se puede perder la primera persona aquí Sería una bestialidad Vale, pipa Ametralladora Vale, 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 vale Muy bien Lo que no los puedo registrar, tío Esto es una mierda, lo que no los puedo registrar Y llevarme lo que tienen No puedo registrarlo Bueno, seguimos con lo nuestro Pues se me colgó la Se me colgó el juego, tío Se me colgó Bueno, muchísimo el juego Escudo balístico Ya lo sé ya Eh, sé que me estás viendo Hazme caso Se puede matar el tío este No se puede, tío Qué mierda es esta Decepción total, eh Que no se pueda matar a ese bile Ah, por cierto, gente Tenemos los gráficos a full, eh Aquí lo pueden ver Bueno, gráficos aquí Está todo a full Lo único que no está activado a full Es el modo De sincronización vertical Porque no lo necesito Las cosas claras Y el chocolate espeso No lo necesito Pero todo lo demás Como pueden ver Está en ultra Lo más alto que se puede poner el juego ¿Vale? Así que Y a 60 FPS O sea Está aquí a 60 FPS Y aquí también el vídeo A 60 FPS No, perdón 60 Hz Es la velocidad de actualización De refresco de la imagen Porque si no No podría poner 60 FPS ¿Vale? Y a 1080p Que es full HD Así que Bueno Sin más dilación Seguimos Pues Oye, hay un perrete ¿Y a ti te puedo pegar? Al perro sí Y a las personas no Joder, macho Me siento mal por el perro Vale Hay que ir con cuidado Por la gente Porque ya Me la liaron Aquellos dos Aquellos dos Del tejado Coño Me la liaron Demasiado Descubierto Pensilvania Plaza ¿Y a dónde tengo que ir? ¿Para dónde ¿A dónde me envía esto? Esto es una zona roja ¡Ey! ¡Hay que rodear el escudo! ¡Hay que rodear el escudo! Dicen que esto es en plan Destiny O sea, es en plan Que no importa Si le das mucho a la cabeza O al cuerpo Que Que aquí lo que importa Es pegar muchos tiros Porque Es por nivel Vamos a quitarme el escudo ¿Pero lo tiramos? ¿Por qué no lo tiras? ¿No lo tiras? Joder Te miré el Papá Noel tú Yo miré una foto ¡Papa! ¡Papa! ¡Oh, sí! ¡Oh, oh! Espérate, espérate, espérate Espera Yo sé lo que voy a hacer ya Yo sé lo que voy a hacer A ver A ver Aquí Aquí ¡Oh! ¡Oh, sí! ¡Oh, no! Pero, joder Pues mira Vete al Papa Y ponte con el Papa Joder, tío Papa, ponte Ponte Papa Papa Control 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 El Papa Noel no se quiere poner Para chuparle la boya, tío ¿Y esto qué es? ¿Qué es? ¿Qué coño? ¿Qué? Ah, vale, vale, vale Vale, vale Como que en realidad hay El árbol de la vida De Christmas trees Para... Christmas No Christmas 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 Investigación del virus Cambiar de misión Ey, ey, ey ¿Por aquí hay rollos raros o qué? ¿Tú quieres rollos raros o qué? ¿De verdad? Me pido este montón Vigila donde apuntas Asistencia de la... Ey Seguirá en apuro, talón, bote que ven, sí Claro Pídese a los Papa Noel que está ahí atrás No entre No entrar Te toca ¿Qué es? ¿Qué es? Ey, ey, ey Aquí hay movimiento Armas ligeras Nos tienen en el punto de JTF JTF Pariqueo fino Análisis completo Enviando coordenadas ¿Dónde está la peña? El arma es difícil de manejar, eh Lo he visto desde ya Estudiendo en la cabeza y no se muere, que sale de puta Peligro, fuerzas enemigas acercándose Por detrás Llegan más enemigos Ah, por detrás Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás ¿Por qué me está disparando a mí? Vamos, muévete Pero qué coño más hace, loco Me estoy confundiendo con los controles Vamos a cargar Me están disparando Me están dejando Me están dejando fino Me están dejando fino, filipino Fino, filipino Ah, hija de puta Ahí Claro, por Acribillado Motherfucker Gorro de trampero simple ¿Me dan esta mierda? Un curro de trampero simple ¿Qué mierda es este? No me da nada Venga, va Ok Vamos a recargar ¿Y ustedes no me dan nada o qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Que les ayude? Denme algo, tío No se han... Dios Agarrao No, a ver si llega la emisión ya Pues si me hubiera empalmado pero no me dicen nada Por cierto, si está muy bajo el volumen del vídeo La próxima vez lo subiré Y así no tienen ningún problema Para verlo, ¿vale? Ni para escucharlo A ver si llega ya al puntito Comunicados Aquí la agente de The Division Failout Con la autoridad de la orden ejecutiva y directiva 51 del DHS Como parte de la fase 2 de la operación... Dios amordo, el loco Quien quiera que seas, estamos bajo fuego intenso No sé cuánto podrás... A la mierda, aceptaremos lo que puedas darnos ¿Cómo has accedido a mi línea? Os cubrimos las espaldas Si es puto, vamos Vale, me han pasado millones de hacer Accediendo a los canales de radio de la JTS Vale, ya se han cuidado Os informamos que se aproximan agentes de The Division a vuestra posición Ya era hora de demandar la diseñada Que vengan ahora mismo Foster, necesitamos la ayuda de las escaleras Martínez, para el flanco ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos Vamos Nos cubrimos Y disparamos Nos cubrimos Se parece el time crisis, gente O el time crisis, no Es típico recreativo, vamos Con la pistolita Cubriendo Saliendo Se mira, cabrón Matará a su líder, dice Yo tengo un líder Ey Matamos a esto de aquí Y va a por el líder Me está dejando en la ruina Y un poquito más Esa es, muerto el líder Se acabó la raya Vámonos Ey, se acabó la raya No, mierda Nos volvimos aquí El arma tiene un retroceso de la polla No me tengo balas casi Muy bien Que ya está muerto Ya el líder ¿De dónde? Ah, está ahí ¿De dónde? ¿De dónde? Ah, está allí el líder Estoy hasta la polla ya Me tienes hasta la... Concha de tu madre No, coño, no Estás aliado Está bien, ahora allí Muerto Muy bien Misión cumplida Hasta la vez La base de operaciones Comunicados La situación en el exterior Está bajo control Informe oficial The Division nos ha salvado el culo Gracias por el informe Escuadrón Bravo Ey, no bajéis la guardia ahí fuera Me alegro de que estéis bien Ahora a reconstruir nuestra base Entra y échale un buen vistazo Por fin he conseguido un transporte Y estoy de camino Vamos a hacer esto juntos Eh, esto gente ¿Qué pasa, tío? Que estamos en falla, ¿eh? Agente Hay que poner la base a punto Y demostrarle a la gente de Nueva York Que van a recuperar su ciudad Nuestra base de operaciones Tiene potencial Pero ahora mismo es una basura Y no hay nadie que la ponga en marcha Y para hacerlo Necesitamos a gente Que sepa lo que hace Y yo sé lo que me hago Como doctores Hay una viróloga Que se encarga del hospital Del Madison Square Garden Pero la zona es un infierno Con ella podríamos poner Las instalaciones médicas a funcionar Sin ella El comandante de la JTF Benítez Está combatiendo y no responde Tráelo de vuelta Le necesitamos para establecer Un ala de seguridad Y será una inyección de moral Hay que restablecer Los servicios básicos Necesitamos electricidad Por todo lo que supondrá Había un tío al cargo de eso Pero algo le pasó Cuando nos rescataron Sin él No tendremos luz O sea Soy el chico de los recados A cada ala de la base Y sincronizar su progreso Para que tengamos Un panorama general De su situación Y cuanto más estable Sea esta base En mejor forma Estará la ciudad Bueno gente Pues las dejamos por aquí ¿Les parece? O sea ¿Les parece esto? Porque si no El ala de seguridad Es activado Lo podemos hacer por aquí Lo siento pero no sigue ahí Así que el capitán Benítez Se va a quedar con la mano Bienvenido de moda De modificadores Será Y buena idea Bueno gente Lo dejamos por aquí Es un buen Es un buen vídeo Cortilla Para que vean Si les gusta o no Y para ver si se lo descargan o no Y bueno Espero que les haya gustado Y hasta otra Chao Adiós Chau